hola qué tal espero que estés súper súper bien el día de hoy venimos a grabar unas casas de un piso como muchos de ustedes me estuvieron pidiendo porque quieren opciones para jubilarse para retirarse o para invertir en yucatán y estas casas de un piso se me hicieron espectaculares de hecho los últimos clientes que trajimos aquí quedaron fascinados con la casa propone y es mucho más de lo que parece entonces acompáñenme a conocerte y ¡Suscríbete! 109 casas que se encuentran aproximadamente con el 70% del proyecto vendido, ya que ha tenido una gran aceptación Esta privada es parte de Concal Norte, una comunidad de 560 mil metros cuadrados Que contará con 8 privadas de gran plusvalía, debido a que será una nueva forma de acceder al centro de Concal Pero más adelante hablaremos a detalle de su ubicación Aparte que cada privada contará con parques, Concal Norte planeó el gran parque El cual contará con amenidades, restaurantes, áreas comerciales, supermercados, escuelas y servicios de salud Tendrá muchos árboles, glorietas y avenidas, ciclovías, pozos pluviales, un sistema propio de agua potable Instalaciones subterráneas para energía eléctrica, internet y telefonía Este desarrollo cuenta con banquetas y con un parque de 6150 metros cuadrados con acceso controlado Dos canchas de pádel, canchas de dos múltiples, área de niños, pet park, casa club y áreas sociales Además de un circuito para salir a correr Concal es un municipio vecino de Mérida, cerca de la tranquila playa de Chicxulub Las mejores escuelas y universidades del sureste, modernos centros comerciales, restaurantes y todo tipo de servicios Lo que hace único esta casa es que todas son de un piso y son de color amarillo o rojo Característico de la región Además que el estilo de la casa es tipo hacienda Por si fuera poco, fueron diseñadas por un arquitecto ganador de múltiples premios nacionales e internacionales Son 360 metros cuadrados de terreno 12 metros de frente por 30 metros de fondo Con 226 metros cuadrados de construcción La fechada es algo que me encanta Porque la es de estilo totalmente diferente Un estilo tipo hacienda que no se ve en otros lugares Tenemos cochera techada para dos autos Pero en tu mismo terreno caben cuatro sin problema La entrada principal está enmarcado por este acabado rectangular que me parece fascinante Y entramos de lleno a la casa a través de esta puerta de caoba Al entrar a la casa lo primero que nos topamos es el baño de visitas del lado izquierdo Y por supuesto esta sala comedor de corrido con unas vistas increíbles al patio Gracias a sus ventanales Las paredes de esta casa están recubiertas con chucum Un acabado maya milenario Y claro que es importante mencionarlo Porque esos detalles hacen que tu casa valga cada peso Y que suba su valor con el tiempo Antes de pasar el patio nos vamos a la cocina Nos encontramos con una de las áreas favoritas de muchas personas Donde el amor muchas veces se concreta aquí en forma de comida Tenemos la meseta de la cocina forrada con granitos Santa Cecilia Gavetas superiores e inferiores y la isla central Esta cocina me parece muy completa y muy eficiente por la distribución de la misma Y de un lado de la cocina tenemos el acceso directo al garage y a las áreas de servicio Y ahora nos vamos a las habitaciones a través de este pasillo que lo conecta todo Este pasillo también es para dedicarle unos segundos Porque esta entrada de luz hace que la casa se sienta más fresca, natural Además de que le brinda mucha elegancia al interior de la casa Las dos habitaciones secundarias no tienen nada de secundario Estas habitaciones cuentan con acceso directo al jardín Así como baño y closet propio para que ninguna habitación le falte nada Y la última habitación y la principal de esta casa Este corte es más grande por ser el principal Y donde veremos un mayor cambio es en su baño Ya que cuenta con un vestidor de gran tamaño Y ahora sí La parte que más estaban esperando El patio con su piscina Tenemos aquí afuera un espacio excelente para tener tus mascotas felices Para meterte a la piscina en los días calurosos Y de poder disfrutar junto con la familia Gracias a esta terraza techada Si quieres más información de esta casa O de cualquier hotel en Yucatán No dudes en contactarnos para que te brindemos Una asesoría y un recorrido de calidad Yo soy Luis Pinto Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!